Está muy linda mi niña, quiere mandar un saludito. Voy a enfocar allá atrás a ver qué pasa. Ay, tan hermosa que es. ¿Y ese? Qué bonita. Ay, mantilla otra. Qué bonita. Ay, ese otro está muy hermoso. Tan preciosa que se mira. Ay, qué guapetona. Es una toallita para bañar. La toallita no la vimos. Estaba en frontal viéndola. Esa está hermosa. Vaya. Está bendecido, gracias a Dios. Tenemos regalos, 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 regalos. Y más regalos. Y vendemos regalos. Ese de quién es, será? Daipiris. Daipiris. Ese es el de Malo. No, ¿qué es? Ah, ahí está. Aquí dice, ve. Malo dijo que una cuna de oro le había echado. Aquí está el papelito de ti. Ah, ahí está. Y un tío malo. Tío malo, Ivania. Otro centito. De ahí voy a mandar a hacer un par de bóxeres para mí. Tío, tu ropa va a estar así afuera y el niño va a estar ahí adentro. No, yo allá me voy a ir para ver el río. Ese es el tío malo con la cuna. Ese es el tío malo. Vamos a ver, tío malo. Ay, qué precioso los gustos de mi niño. Es un trajecito completo. Otro. Ay, qué precioso. Ese es un chaleco. Otro fajerito. Otro gorrito. Qué chulo. Este malo lo echó todo a la tienda. Sí. Otro. Daife. Ella está mal. Ay, jamantilla está hermosa. Guantitos para las manos. Ajá, eso es para cuando esté comiendo, eh. Ay, mire. Ajá. ¿Le va a boxear? No, es cuando él come para que no se unen mucho las manos. Ay, qué hermoso. ¿Quién es? Ajá, mire, los técnicos para que vaya a jugar. Ajá, mire. Ajá, mire. Ajá, mire. No, o sea, es de esto, ve. Es como diaper. Ajá, diaper, pero es este. Es como tipo pamper. Ajá, no, ajá, pero de. Para que no se le pase en la orina. No se le pase muy. Ajá. Chicas, este malo lo ha puesto. Porque esto. Ay, mire. Ajá. Ajá, pachita también, ve. Ajá. Oh, chicas, ¿es acá le nacen? Ajá. Calcetines. Gorritos. Ah, y un juguete para que él juegue. Ajá. Ah, y un champú y un talquito. Ajá. Y un jaboncito y una boladita de toal. Ajá. Gracias, malo. Oh, chicas, este malo se ha lucido con el regalo. Ay, tan precioso que es, mi niño. Me ha venido a buscar mi príncipe hermoso. Tan ríguapo que se mira en la moto usted, mi amore. Ay, tan gordito que se ha puesto hoy. En esa moto lo quería ver yo, mi niño hermoso. Mi cachetoncito tan precioso que es usted, mi niño. Ay, se ha cortado la bambita, mi amor. Espérate, ya le voy a preguntar. Para que vean que yo sí quiero a Rubén. Cree que no lo quiero. Va, Sonia. Ajá. Vaya, pues entonces seguimos en la muestra. Si va a ir, dice. Ay, tan precioso. Espérame. Continúe, pues. Miren cuántos vendemos regalos, 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 regalos. ¿Cómo? Vendemos regalos. Ajá. No, vendemos. 10 dólares. 10 dólares. Mira tío, que él está a ver cómo haces. Ah, esa es la tabla que el niño deseaba por eso este. Sí. Para eso necesitaba cuchillo. No, pero es un pedido, ¿eh? No, no. Voy a entregar el cuchillo. Sí. Cuidado el pedido. Ahí el cuchillito. Mira chiquita el cuchillito. Si ese nombre es un plasmita, es una plasma chiquita para cuando él nace, quiere ver su película, pues la de Jackie Chan. Esa es esa, Jackie Chan. Ajá. Tan preciosa que es mi niña hermosa. Va a mandar un saludito. ¿Manda un saludito? Mira, mire. Ah, pánperes. Vaya. La María todo le busca solución. Por si, porque no se esté parada. Y este. Ah, jabón. Ese si era pedido, mira que sirve. Champú, ¿eh? Ajá, mire otro. Está bonito. Gracias a la Sarita. Ay, ya fue la de nada. Es luciosa, Sarita. Mira, qué bonita la cajita. Y cabal lo había ordenado bien original. Mira, cabalito todo, ¿eh? Ajá. Vamos con este. Ya la vamos a ir atrás. No, le voy a olvidar. Yo voy a ayudar a romper uno. Ya le voy a trozar y tiene carne. Ya le voy a trozar. Ya le voy a trozar. Ya le voy a trozar a las bichas. Ya quiero ver que hay, aquí hay. Ay, no hay. No, no hay. Ay, mira. Miren de todo lo que viene. Más. Mírenos. Jajerito. Jajerito. Ay, más diaper. Díperes. De estos no tenía más. Trajesito. Corrido. Más trajesito. No, hombre, y ahí viene todo completo. Un jueguito. Ajá. No, es juguetito. No, es jueguito. Más diaper. Daíper. Mírenos. Con la que brinca. Ay, cuando nomás nazca, él ve. Papi, yo me quiero montar en el cabrón. Me va a decir. Guantecito. Guantecito. Ah, mire. Otro de aquellos. Ajá. Otro zapatillo. Qué bonito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Más pajerito. Bien helado en estos. Tracentito. Eh, no, hombre. Otros zapatillos. Pero son como calcetines. Ajá. Esas lociones, sí, me gustan como huele. Esas lociones. Ajá. Otro hueleito de aquí. Ajá. Esto me imagino que es una carpetilla para costar lo que hasta las almohaditas traen. Sí, para que no se orinen. Por eso. Para cuando se orinen. Sí. O eso, para que no pasen los orines. Ajá. Que si no estas almohaditas traen. Para que no se orinen. Ajá. Una almohadita. Una almohadita, sí. Ahí viene uno cuando empiezan a picar la fría. Ajá. Otro cito blanco. Está bonito. Y esa es una. Ya le iba a decir una piscina. No, es una casita como. Para que. Ay, qué bonito. Cuando sale. Mira yo. Y la desciende. Cuando vayamos. Porque en estos días después. Ah, esta sí está bien chula. Sí, y en noviembre vamos para allá. Para. Casita. Australia. Voy a ir a Australia. Para ir a acampar. Y vemosle. Cuando vayamos a Australia, ese lo vamos a poner. Y allí se acuestan y no nos molestan las moscas. Ajá, sí. No les voy a traer. No los voy a traer para que los mosquitos no leen. Está bonito todo. Sí. Muchas gracias a ella y a mi madrina. Por este regalazo. Y gracias también. ¿Cuándo atremen los sobres que están allá? A la marina y a la ney. Allá están. En el ropero. En el millo. Vaya. Está impadente la soña que nunca salió. Y te digo yo, tanto se tardaron. Le dejó un cito de venir. Mira cómo me costó que me atendieran solo por un ramito de gloria. Ajá. ¿Tres son, creo, o dos? Dos. Dos eran. Vaya. Esto me encargo yo. Este es de dinita. Pero la cantidad nos la vamos a enseñar porque sabemos de que son unos mil dólares. Ajá. Pero lo que nos interesa a nosotros aquí es la cartita. La cartita es la cartita ahí. Ajá. La cartita es la cartita. Oh, chica, que pega este bolán. Ay. El sobrecito está bien bonito también. La cartita es especial para el bebé. Ajá. Vale, hace. Tienes que nacer para que lo vea él. Dice. O en español. O en español. ¿Quieren oírlo todo? En español. Ah, vale. Ajá. Dice, querida Sonia y Comi, dice, muchas felicidades por la bendición más bella que es su hijo. Dice, que Dios los cuide hoy y siempre. Se les quiere mucho, atentamente, Norma y Alex. Gracias, muchas bendiciones para Norma y Alex. Que Dios los bendiga por los bellos deseos que tienen hacia nuestro bebé y hacia nosotros. Así es, gracias por sus palabras y también gracias por tomarse lo que es el tiempo en mandarnos lo que era el regalito. Se lo agradecemos mucho, de todo corazón. De todo Soracón. A todas las personas que vinieron también. Ajá, y a las que no vinieron. Y a las que no vinieron. Porque allí se van a preguntar a varios, para que a tal persona no la invitaron, a Julán, a Julán. Nosotros dimos varias tarjetas a todos, pero faltaron varias personas, como unas 10 personas por ahí. Ajá, faltaron bastante, pero la verdad es que estoy agradecida con las personas que vinieron y también con las que no vinieron también. Y gracias por los detallitos que le trajeron a mi bebé. Muchas gracias, la verdad es que se les agradece. También a las personas que me ayudaron a cocinar. La verdad es que se los agradezco de todo corazón. Y nosotros, perdónenme, y nosotros se los olvidó, fíjense. Porque en la tarjeta mejor, nosotros dimos tarjeta porque... Porque dijimos que con tarjeta tal vez venían, pero no era por regalos o algo. No que nosotros queríamos compartir con todos ellos la felicidad que nosotros sentimos. Ajá, sí. Pero de todas formas, gracias a todos y darle las gracias a toditos los suscriptores que siempre están aquí pendientes de nosotros. Y gracias por ese cariño que le tienen al baby que viene en camino. Y nosotros aquí les vamos a estar siempre subiendo contenido bonito para todos ustedes. Y los vemos muy pronto. Que Dios me los bendiga. Los proteja donde quiera que anden. Y los vemos muy pronto. Bendiciones.